Hola fanáticos, la noticia de hoy es que Atmosphere se actualiza para el firmware 6.2.0 de Nintendo Switch. El Sir SM, máximo responsable de Atmosphere, ha liberado una nueva versión, la 0.80 del popular custom firmware para Nintendo Switch, cuya principal novedad es ofrecer soporte para el software del sistema o firmware 6.2.0. No es la primera vez que Atmosphere logra adaptarse a la última versión del firmware de la consola híbrida, pero en esta ocasión el reto era mayor. Las notas de la actualización del firmware 6.2.0 para Nintendo Switch solo indicaban que las novedades se limitaban a mejoras de la estabilidad general del sistema para mejorar la experiencia del usuario. Pero la realidad es que había algo más. Nintendo utilizó esta nueva versión del software para introducir cambios importantes en el mecanismo de generación de claves del sistema, rompiendo de esta forma la compatibilidad con todos los custom firmware existentes. Sin embargo, desde la publicación del exploit Fusei LE, todas las Nintendo Switch son vulnerables, como mínimo hasta que se ponga a la venta una revisión. Esto significa que cambiar la generación de las claves del sistema solo tenía como objetivo frenar a la escena, algo que Nintendo ha conseguido durante 5 días, el tiempo que tardó el MIROAC en romper el nuevo mecanismo. Ahora este avance se integra en Atmosphere para que los usuarios de Nintendo Switch puedan tener una consola al día y disfrutar de las ventajas de usar un custom firmware. Además, SIRSM ha logrado que Atmosphere ofrezca soporte para el firmware 6.2.0 sin necesidad de que los usuarios tengan que introducir sus propias claves. Ahora es el turno de que otros custom firmware sigan el mismo camino. Seguro que el TeamSecuter ya se encuentra examinando el código para actualizar su SXOS. Bueno, hasta aquí la noticia. Bye bye. Acordaros de suscribiros, comentar y darle a me gusta.